Bueno, yo le quiero agradecer el haber aceptado la invitación a la candidata Marx Aguirre, precisamente para hablarnos, escuchar sus propuestas, para hablarnos de cuáles son sus ideas, de qué es lo que ella piensa hacer para mejorar las condiciones de vida en todos los sentidos de los morelianos, para acabar con temas de inseguridad, para allí fomentar, buscar, estimular, y por supuesto atraer al turismo después de que se ha ahuyentado, se ha ido por muchos temas, muchos problemas, muchos temas, así como es el, uno, el problema sanitario, otro, el problema de la inseguridad. Candidata, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenida, bienvenida hasta su casa. Muchas gracias, Pepe, con el gusto de estar contigo, de estar con todo tu auditorio que nos está viendo desde tempranito, y pues aquí que nos den la oportunidad de que vean cuáles son las propuestas que estamos trabajando, que conozcan quiénes son los perfiles de los candidatos nuevamente, que están levantando la mano más de lo mismo, y bueno, pues con gente diferente, mujeres, y la gente quiere cambio, tiene que fijarse realmente en personas diferentes, pero con mucho gusto, saludos a todos. Usted dice que la reactivación económica es pilar fundamental para el desarrollo de la ciudad. Así es, es indispensable la reactivación económica y la seguridad. Si no hay una ciudad segura, no va a haber inmersión, no va a haber atracción de turismo, no va a haber generación de empleos, Pepe. Tienen que ir muy de la mano este tema. Yo traigo varias propuestas que están hiladas para justamente poder embellecer a Morelia, en este sentido, para disminuir la inseguridad, para atraer inversión, para generar empleos, para atraer más turismo. En estos programas que yo estoy planteando, es el tema de la seguridad. Primero una campaña donde saquemos a conocer a nivel nacional y a nivel internacional que Morelia es una ciudad segura. Que Morelia es una ciudad segura para venir a trabajar, para venir de vacaciones, y para venir a invertir. Cuando tú, ustedes no me dejarán mentir, pero si tú sales a cualquier lado y la gente que no vive aquí en Morelia hasta te dicen te vas con cuidado cuando vas por la autopista México y no te vayan a asaltar. O sea, la gente piensa que te van a asaltar en cualquier parte de Morelia. Tenemos que decirle a todo el mundo que Morelia, como muchas ciudades del mundo y de México, tiene problemas de seguridad, sin duda, pero es una ciudad que también puedes venir sin problema y que puedes venir a comer y que puedes estar en un hotel. Vamos a trabajar en esta campaña donde vamos a decir que Morelia es una ciudad segura, pero a la par vamos a estar trabajando un programa de cámaras, este gran programa de cámaras de vigilancia, pero lo vamos a hacer con los ciudadanos. Lo vamos a hacer con un sistema de monitoreo y cámaras que sí sirvan, y cámaras que no estén infladas, y cámaras que estén supervisadas justamente por personal del municipio en una coordinación efectiva. ¿Por qué son expresiones así, cámaras que sí sirvan? Pues porque todas las cámaras, la mayoría de las cámaras que están en Morelia, no sirven. Cuando tú llamas y quieres pedir evidencia de cuando te asaltaron o cuando hubo algún problema, ninguna cámara vio y ninguna cámara registra. ¿A qué cámaras se refiere? ¿A las empresariales o las cámaras? Las cámaras que están en Morelia del C5 no están funcionando. Cuando tú vas a solicitar y tienes algún problema, la mayoría de los casos no te dan ninguna información. De nada nos sirve generar percepción en cámaras que están ahí. Tenemos que tener cámaras que estén funcionando y que se estén monitoreando constantemente. Muy pocos son los casos en los que te pueden dar esta información. Entonces tenemos que generar también comités ciudadanos de seguridad. La participación ciudadana va a ser indispensable. Es indispensable para todos los casos. Tenemos también que, más allá también del tema de darle capacitación y fortalecimiento a todas las policías y fortalecer el tema de las policías de barrio y recuperar las casetas de barrio, vamos a trabajar con los policías porque ellos son los que nos van a dar, a brindar esta seguridad y a darles todos los beneficios y las prestaciones necesarias. Que eso no se ocupa mucho presupuesto, se ocupa creatividad. Entre becas para los hijos, con convenios con diferentes universidades, en prestaciones, descuentos, créditos, en mejores equipamientos. La policía no quiere entrar también porque, pues cuando se van a meter a diferentes zonas, llegan hasta diferentes espacios. Tenemos que trabajar el tema de las adicciones en Morelia y yo estoy proponiendo que en Morelia se cree el primer centro de atención y rehabilitación a las adicciones municipal. La delincuencia está muy relacionada con el tema del consumo de drogas que está creciendo de manera considerable en Morelia, que tenemos que atacar de raíz. Y yo estoy pensando en que podamos crear este centro de atención porque muchos de los delincuentes se están delinquiendo por el tema del consumo de drogas. Es un programa integral que tiene que ver con la creación de espacios deportivos y recuperación de espacios deportivos, clases de baile, clases de zumba, clases artísticas, arte, cultura, teatro. O sea, la inseguridad va muy de la mano con todos estos ejes. O sea, aparte del fortalecimiento, aparte de las cámaras, tenemos que trabajar con la sociedad y cambiarle la visión a nuestros jóvenes, cambiarle la visión, al menos empezarlo, a menos llevar a cada colonia un tema de seguridad, un tema de cine, un tema de teatro, un tema cultural. Es una de las propuestas que yo traigo. En el tema de la reactivación económica, estamos proponiendo dar créditos y financiamiento directo a los pequeños y medianos empresarios. ¿Cómo? Hay que hacer una revisión y una priorización del padrón actual de cómo se encuentran los negocios después del COVID. Sí se puede, lo han hecho en otras ciudades, lo han hecho en otros países y no nos vamos a dejar solos. Vamos a buscar que haya este apoyo directo para la reactivación, dando prioridad y teniendo un diagnóstico de cómo se encuentran todos aquellos pequeños comerciantes, servicios, restaurantes y todo. Vamos a darle orden a toda la parte de reactivación económica. ¿Por qué Morelia no ha podido ser una ciudad como Guanajuato, Pepe? ¿Por qué no ha podido ser una ciudad como Querétaro, León? Bueno, cuando ustedes, no me lo van a dejar mentir, si ustedes quieren emprender cualquier negocio, el viacrucis para solicitar todos el tramiterío que se necesita, te lleva un mes aproximadamente. ¿Por qué? Porque lo estuve investigando con varias personas. Necesitamos volver a Morelia una ciudad eficiente y una ciudad donde la tramitología y todo el tema de burocracia sea en un día. Y eso lo vamos a hacer nosotros. Donde confiemos en los ciudadanos y les demos también la oportunidad para que se hable una sola ventanilla, un solo espacio eficiente. Todo el mundo lo ha planteado y no lo han podido hacer. Yo les aseguro que esta es una cuestión de visión, de conciliación, de trabajo. Si lo están haciendo en otras partes, ¿por qué nosotros no podemos generar el trámite para una licencia de construcción, el trámite para una tortillería, el trámite para un restaurante, ¿por qué no lo vamos trabajando si lo que necesitamos es generar trabajo? Yo estoy segura, Pepe, que las mujeres sabemos trabajar muchas cosas y la forma de que cambien las cosas es de que haya gente diferente y que le den la oportunidad desde raíz a otras personas y hasta diferentes. Los que vienen es más de lo mismo, es lo mismitito, lo mismitito. Uno que han estado peleando es otro que había resuelto ser buena persona, pero es más de lo mismo, más de lo mismo. No podemos seguir pensando en cambio, seguir pensando en que vamos a querer mejorar como Morelia si seguimos poniendo a las mismas personas que ya han estado y que ya estuvieron y que no han dado resultados fregados. O sea, no acabo de entender esa parte en donde el poder del cambio está en la gente. Hay muchas propuestas sin duda, hay preparación, vamos a trabajar con las mujeres, estancias infantiles municipales. Yo quiero decirles que mi propuesta es una propuesta de un gobierno para la gente, de un gobierno con mucha obra social. Y si me preguntan, Max, ¿de dónde van a salir los presupuestos? Van a salir los presupuestos, las cosas cuando se acomodan, se ordenan, se pueden trabajar. Y hay cosas que no ocupan presupuesto, hay cosas que solamente ocupan voluntad y yo no traigo ningún, por cierto, ningún compromiso de meter a no sé cuántas miles de personas o agentes que vayan a pedir favores políticos y que no vayan a trabajar. Yo creo que la gente tiene que fijarse, Pepe, y ese es el llamado que yo estoy haciendo. En ese sentido, fíjese que lo que comenta, luego es muy cierto, que vemos candidatos que nuevamente se reeligen, candidatos que pues van, ocupan un puesto de elección y lo siguen ocupando, se reeligen o simplemente brincan de uno a otro pero siguen allí. Y esto es, lo vemos en todos los partidos políticos, hasta en el propio Verde Ecologista, en todos los partidos políticos lo que usted tiene, lo que acaba de decir, tiene razón. Yo creo que hace falta gente nueva, sangre nueva, con ideas nuevas. Hace falta reestructurar todo, yo por eso estoy participando, yo por eso estoy aquí, Pepe. Porque soy congruente, porque quiero que las cosas cambien, porque quiero realmente que mis hijos, que la gente vuelva a creer en este país, que vuelva a creer en la política. No es posible que... y sí, pasan todos los partidos, sin duda, pasan todos los partidos. Pero los partidos se ocupan, se ocupan para estar este sistema político, no te deja... el partido del poder, bueno ya ustedes vieron cómo se estuvieron dando en la torre, miren quién llegó, los otros partidos, o sea, se ocupa el partido para poder... seguir avanzando, para poder generar cambios. Y yo creo que la única manera de que la política mejore, es que haya más mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres traemos una nueva forma de hacer política, o al menos su servidora. Una nueva forma de que las cosas cambien. Yo le he dicho, mis respetos y reconocimiento para la mujer, porque en todos los sentidos nos supera, en todos los sentidos, son más, mucho más inteligentes, incluso el éxito en un hogar, en un negocio de familia, y lo que sea, es gracias a la mujer. Las mujeres. Bueno, sí, claro, como en todas partes, hay algunas que dicen, pues bueno, nomás no se pueden ayudar, como algunos, pero las mujeres somos multitask, dejamos funcionando la casa, la empresa, los mejores países gobernados en el mundo son países gobernados por mujeres, porque tenemos esa sensibilidad, esa honestidad, esa transparencia, ese compromiso. Yo les digo, ¿por qué me metí a esto? Porque quiero que las cosas mejoren, porque quiero que mis hijos tengan mejores oportunidades en algún momento y vuelvan a creer. Y sí, estoy convencida de que en muchos años las cosas pueden cambiar. Si hay muchas más, si hay mucha gente comprometida con valores, con principios, señores, por favor, fíjense en sus candidatos, que sean personas de principios, de valores, de honestidad, de transparencia, de responsabilidad. Todos los que están, yo les digo, no hay ningún candidato, perdón, ya no sé dónde voltear, no hay ningún candidato de principios, por el amor de Dios, se ocupa gente honorable. Y que la gente se crea que el poder del cambio está en ustedes, porque ustedes son los que van a poner ahí el tachecito, no dejen vender su voto por un calentador o por una despensa o por no sé cuántas cosas. Por favor, o sea, a mí, tenemos que recuperar la sociedad, tenemos que recuperar la confianza y creo que el cambio se va a poder dar cuando haya más mujeres, cuando estemos más mujeres participando, cuando las condiciones culturales se nos permitan dar en diferentes aspectos y ahí vamos a estar trabajando. Las mujeres tenemos esa sensibilidad, no digo que nuestros compañeros no lo tengan, pero por género tenemos esa sensibilidad y esa honestidad que a muchas, muchas nos ha caracterizado y que creo que podemos hacer ese gran cambio que la gente necesita y que sabemos y que tenemos las propuestas y que sabemos también levantar la mano con valentía, con fortaleza, que no nos vamos a ir a pelear con nadie, que vamos a gestionar con el presidente, con el futuro gobernador, que vamos a buscar conciliar. ¿Qué ha pasado en los últimos gobiernos? El presidente municipal peleado con el gobernador, el gobernador peleado con el presidente y lo único que ha hecho es sumir más a Morelia en un deterioro social, económico. Vamos a volver también a Morelia en un centro logístico comercial. Eso no se ocupa presupuesto, eso se ocupa visión y trabajo. Morelia es una ciudad nodal. Vamos a generar todas las condiciones para que Morelia sea ese gran centro de logística. ¿Por qué no que se venga un Amazon, un FedEx, gente aquí a invertir? ¿Qué se ocupa? Tener espacios de logística de bodegas para comercialización, para que Morelia sea ese gran centro de distribución nacional. Tenemos todos los espacios. Morelia es una ciudad hermosa en todos los sentidos, pero además con historia en todos los aspectos, con un potencial turístico de verdad enorme. Historia desde la época prehispánica, de la colonia, independencia. Aquí se dieron los primeros movimientos, o las primeras conspiraciones del movimiento de independencia. En Morelia, bueno, antes Valladolid. Y aquí hay, es una ciudad, más de mil atractivos turísticos. Arquitectura civil y eclesiástica del siglo XVI, XVII, XVIII. Morelia, eso tiene un potencial. ¿Cuál es la propuesta de Marcia Aguirre para atraer el turismo a la capital del estado de Michoacán? Estamos teniendo visión y vamos haciendo, ¿por qué lo ha hecho San Miguel de Allende? ¿Quién ha ido a San Miguel de Allende? ¿Por qué están sus parques llenos de flores? ¿Por qué? No sé. Porque Morelia tiene esa gran capacidad y ese potencial, como tú bien lo dijiste, esa carga histórica, cultural. Vamos a darle orgullo a nuestro siervo de la nación, a José María Morelos. ¿Dónde nació? Pues aquí. ¿Cuándo nació? Ay, no me preguntes tanto, Pepe. Un 30 de septiembre de 1765. El 3 menos y el 30 de septiembre, pero me dije, no vayas a preguntar el año de... ¿qué año fue? 1765. 1765. Ahorita ando todavía despertándome. Pero miren, tenemos que reactivar el turismo de Morelia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso no se ocupa visión, se ocupa... No se ocupa presupuesto, sí se ocupa, pero no se ocupa mucho. Se ocupa saber la estrategia, saber la planeación, saber poner a trabajar a la gente. ¿Por qué no volver a Morelia, una ciudad como cualquier centro de cualquier capital europea? ¿Qué le pedimos a un Barcelona? ¿Qué le pedimos a un Madrid? ¿Qué le pedimos a muchas ciudades españolas que tienen turismo que nada más van a ver? La gente llega a Morelia, recorre el centro tres horas y se va. Vamos a generar ese espacio para que Morelia sea ese gran museo. Vamos a buscar que se brinden todas las facilidades para que en cualquier plaza haya programas culturales, haya programas artísticos. Tú vienes a Morelia y cuando vas y revisas, a ver, ¿qué es lo que hay? Pues nada más estas rondaditas que te dan por ahí en el centro, que te pasas y se acabó. Yo les aseguro que Morelia la vamos a reactivar, vamos a reactivar ese programa de luces magnífico que tenía hace muchos años, porque hubo cosas bien hechas. Yo voy a retomar las cosas bien hechas y voy a decir hasta de quién fue, porque no hay hilo negro. Vamos a retomar bien hecho. Programa de luces, el programa encendido, el programa de mapping, el programa cultural. Vamos a hacer cada sábado, cada fin de semana que estén los niños cantores cantando ahí en el conservatorio. Eso tampoco es difícil, que haya un programa cultural para Morelia todos los días, todos los fines de semana, que la gente sepa. Estamos pensando también en hacer este museo interactivo, tecnológico para todos los niños. Vamos al menos a buscar los cimientos para que Morelia pueda tener espacios. Díganme un museo digno y de altura que tenga Morelia. Hay un tema del que luego las autoridades municipales siempre tratan de deslindarse el tema del narcomenudeo, que debe de ser desde mi muy personal punto de vista coordinado con las autoridades tanto estatales como federales, pero del narcomenudeo es un problema que afecta a la ciudad capital del estado de Michoacán. Van por ese problema más del 70, más del 80% de los asesinatos en estos últimos meses, días, o más bien en lo que va del año, más de 90. Así es, pues vamos a trabajar de manera coordinada. Vamos a trabajar de manera muy, muy coordinada y eficiente con las autoridades estatales. Yo les digo, yo no me vengo a pelear con el que vaya a quedar. Al contrario, unas mujeres somos gestoras y somos conciliadoras. No nos vamos a pelear y vamos a buscar que haya una coordinación con este fortalecimiento municipal que vamos a tener. Vamos a trabajar el tema de las adicciones, les estoy diciendo, quiero crear un centro de atención y rehabilitación municipal para todas aquellas personas que no tengan y que no quieran llevarlos a los espacios privados. También el tema del autismo. Estoy buscando que podamos poner también el primer centro municipal de atención a las personas con autismo. ¿Por qué se las debemos? Y hay muchos casos. En el caso, regresando a este caso de las... Tengo muchas propuestas, Pepe, es que quiero decirlas. En el caso de las... No, vamos a tener tiempo en otras entrevistas, eso sí. ...de las adicciones. Es un tema que no vamos a dejar fuera y es un tema que le vamos a dar seguimiento de manera puntual. Desde raíz, desde raíz se tiene que cortar el tema, porque no son solamente los tiraderos, sino tenemos que cambiar la perspectiva de nuestros jóvenes. ¿Por qué los electores tienen que votar por Max Aguirre? Porque si quieren a alguien diferente, sin duda tienen que votar por mí. ¿Por qué no pueden seguir votando por los mismos? Es pan con los mismos. Yo les digo, es pan con los mismos. Es los mismos, pero nada más revueltos y habrá que pedirles... Cuéntase qué es lo que están haciendo. Si la gente realmente quiere algo diferente y quiere que las cosas cambien, pónganme a prueba. Morelia nunca ha tenido una presidenta municipal y para que las cosas cambien debe de haber gente diferente. Y yo estoy aquí por convicción, por congruencia. Estamos llevando una buena friega, enamorando morelianos, para que sepan que no todo está perdido, que no es pan de lo mismo, que no... Ah, no, no voy a votar por el menos, peor, pero por este que es menos raterito. Hay una opción diferente, una mujer transparente, con trabajo, con capacidad, con honorabilidad. Y que nos pongan a prueba las mujeres y van a ver, les aseguro que los resultados van a estar a la vista. No es que estemos en tomas medianas, sino que estemos tomando las riendas de Morelia y van a ver cómo las cosas van a cambiar. Yo le agradezco, le agradezco a la candidata Marza Aguirre haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Pepe. Por hablar, por hablarnos, escuchar sus programas, sus propuestas. Y en usted, querido Vitorio, en usted está la decisión. El próximo 6 de junio, votar por quien usted crea y quiera que lo represente en los diferentes puestos de elección popular. Conozca sus candidatos, conozca sus antecedentes, escuche sus propuestas y decida por el que usted quiera y prefiera que crea, que le conviene para que nos represente en los diferentes puestos de elección popular. En usted está la decisión.